Alberto Ciurana, uno de los directivos de TV Azteca, lamentablemente partió de este mundo, a consecuencia del contagio que tuvo del padecimiento mundial. Debido a su contagio, él estuvo hospitalizado desde hace varios días. El directivo formó parte de las principales producciones que hizo la televisora para la televisión mexicana. Benjamín Salinas Sada, vicepresidente del Consejo de Grupo Salinas, escribió a través de su cuenta de Twitter el siguiente mensaje con la triste noticia. Lamento enormemente la pérdida de Alberto Ciurana, un entrañable colaborador aquí en Azteca. Le debe mucho de lo que juntos construimos. En esta casa siempre será recordado con cariño y agradecimiento. Envió un abrazo a sus familiares y amigos. Hace apenas unos días, exactamente el 10 de marzo, Alberto Ciurana, quien también era empresario, confirmó a través de su cuenta de Twitter que se había contagiado del padecimiento mundial. A pesar de que hace algunos días atrás, él se había vacunado en contra de este padecimiento. Más adelante, a través de medios de comunicación, se informó que él había tenido que ingresar a terapia intensiva debido a las complicaciones que tuvo por su contagio. Ahora, lamentablemente, la noticia es que él ya partió de este mundo. La trayectoria de Alberto Ciurana fue tan grande que hasta en Televisa se quisieron solidarizar con TV Azteca, reconociendo esta gran pérdida. Sumándose al sentir, deseándole pronta recuperación a la familia, mandando sus condolencias a través de redes sociales. Cuando se dio a conocer esta lamentable y triste pérdida, el nombre de Alberto Ciurana se volvió tendencia en redes sociales debido a que muchas celebridades y figuras de la farándula quisieron mandar mensajes despidiéndose del directivo. Patti Chapoy fue una de ellas a través de su cuenta de Twitter. Ella respondió el mensaje de Benjamín Salinas. Sin embargo, su mensaje causó mucha polémica porque nunca dejaron de existir los rumores, que aseguraban que entre Patti Chapoy y Alberto Ciurana existía una relación muy tensa. Patti Chapoy únicamente escribió tres palabras, descanse en paz. No obstante, esto fue suficiente para que los usuarios la criticaran, asegurando que su mensaje no era sincero, que mejor no hubiese escrito nada. En esta red social un usuario escribió, hipocresía a nivel Chapoy. Alberto tenía tiempo que quería, quitarte el poderío que tienes en Azteca. Lástima que no le alcanzó el tiempo. Eres nada agradable Chapoy. Otros internautas aseguraron que el mensaje de Chapoy era totalmente insensible e incluso dieron a conocer que era muy probable que la periodista se alegrara que Ciurana ya no estuviese con nosotros. La contienda entre Chapoy y Ciurana se viene gestando desde hace ya muchos años. Según lo que ha contado la propia Patti Chapoy, ella trabajaba con Ciurana desde Televisa. Sin embargo, cuando Patti Chapoy decide cambiarse a TV Azteca, los roces entre ambos empezaron a ser sumamente notorios. Este supuesto aprieto llegó a tal grado que en 2019 se habló de que el programa Ventaneando sería cancelado y que Patti Chapoy casi fue encerrada por no respetar los derechos de autor al pasar imágenes de diferentes programas de Televisa. Uno de los famosos que también quiso despedir a Alberto Ciurana fue el conductor Adal Ramones. Era una persona que me abrió sus puertas en cualquier empresa donde él estuvo. Adal compartió un muy conmovedor video donde comparte sus condolencias en este material publicado a través de sus redes sociales. Lo podemos notar muy, muy triste y afectado por la noticia. El conductor del famoso programa de televisión que realmente revolucionó la televisión mexicana, otro rollo, comentó que Alberto Ciurana le abrió las puertas tanto en TV Azteca como en Televisa, con lágrimas en los ojos Adal Ramones. No podía dejar de decir cosas buenas de Alberto, pero en verdad se nota que le afecta tanto la noticia que ni él se la cree. Y que Dios lo tenga en el cielo a Beto. Gracias. En las cuentas oficiales de algunos programas de TV Azteca también se expresaban las condolencias por la pérdida de Ciurana, quien tan solo tenía 59 años de edad. Alberto se desempeñó como director de contenido y distribución de TV Azteca desde el 2017 hasta la fecha. Años antes él había trabajado con el estado de Guanajuato, ocupó cargos en Univisión y durante 15 años él se desempeñó en su papel de vicepresidente de programación en Televisa. En los últimos años Alberto Ciurana había tenido la gran oportunidad de estrenar dos programas recientes en TV Azteca, los cuales fueron Mi pareja puede y La voz Azteca. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.